40 años construyendo un legado. Un saludo muy especial para la Universidad Tecnológica de El Salvador, de la cual me honro en ser parte en sus 40 años. La universidad tiene ya 40 años, como hemos dicho, de estar formando profesionales, colaborando con el desarrollo del país y haciendo una crítica y propuestas muy fundamentales para la resolución de los problemas nacionales. Así que esperamos que la universidad siga por muchos años más. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.